Recuerda que todo se va. Nada dura para siempre. ¿No has visto cómo lo inolvidable se olvida y lo indispensable termina estorbando? Claro que existe la envidia, la encuentras en esas personas que no pueden soportar ver a otros felices y exitosos. Nos va mucho mejor en todos los aspectos cuando aprendemos a mandar por un tubo a la gente que no suma nada. Mi abuelo solía decir, no andes contando tus desgracias, que los carroñeros siempre van tras las presas heridas. Si no peleamos por lo que nos importa, no nos quejemos luego por lo que se nos va a la basura. Sabes que vas bien, cuando ya no te importa voltear atrás y recordar las malas situaciones del pasado. Téngalo siempre claro, la persona que más destaca en un lugar es la más criticada, la más juzgada y peor aún, la más golpeada. Su paciencia es un recurso limitado, por favor, no ande en un entorno con personas que agotan en su totalidad ese recurso. Lo malo sigue siendo malo, aunque todos lo hagan, y lo correcto sigue siendo correcto, aunque nadie lo haga. No te dejes engañar por la mayoría. Las palabras solo duelen cuando vienen de alguien que te importa, así que rodéate de gente buena onda, para que esas palabras te impulsen en lugar de fregarte. La peor miseria no está en la cartera, sino en la mente. No te quedes escaso de pensamiento lógico. Primero que nada, da siempre lo mejor de ti, sin excusas. Saca tu mejor versión y verás cómo se te abren un montón de puertas en lo laboral y personal. Respeta tus palabras, alinea lo que dices, haces y piensas, y no seamos de los que dicen ser una cosa, y son lo contrario. No te tomes nada a pecho, no dejes que las opiniones de otros definan la tuya, porque eso te llevará a una vida que no irá acorde a tus ideales. No adivines ni inventes, es mejor aclarar las cosas antes de soltar palabras incoherentes. Si lo piensas, hazlo. Si lo hiciste, no le des más vueltas. Como dicen por ahí, directo y sin rodeos. Tu vida avanzará, pero solo si te alejas de esos familiares y amigos que te jalan para atrás. Mantente lejos de los que te frenan el paso. Los insultos son como paquetes, si no los aceptas, se quedan con la persona que los envió. Somos unos genios justificando nuestros propios errores, pero nos volvemos jueces implacables con los fallos de los demás. No dejes escapar una oportunidad que te haga sentir bien solo porque a los demás no les parezca. Vive para ti, no para complacer a los demás. No hay peor conflicto o problema que el que uno mismo se arma en la cabeza. Tenga cuidado al andar con mujeres con abundantes pechugas y pedorro bien definido, que será más propenso a ser más celoso, ya que allá afuera es una selva, y muchos buitres y lobos se saborean el manjar ajeno, aún y ya hayan comido. Sea lo que sea que busques, ya sea material, espiritual, etc., dependerá solo de ti, no de los demás. La vida es un largo camino corto donde eres estudiante y maestro. A veces enseñas, pero muchas veces aprendes. Si recoges un perro hambriento de la calle y lo alimentas, nunca te morderá. Esta es la única gran diferencia entre los perros y las personas. La vida debería ser como el baile, donde el propósito no es llegar a un lugar determinado en la pista, sino disfrutar al máximo cada paso. Condenamos a los ladrones de poca monta y nombramos a los grandes para cargos públicos. Los que te critican, solo dan a entender que tienes mucho de lo que ellos carecen. Cuando vayas a hacerle o decirle algo a alguien más, primero piensa cómo te sentirías si te lo dijeran a ti.